Muy buenas a todos gente, bueno bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy vamos a estar haciendo dos cositas Principalmente vamos a estar hablando de preparación de motores de dos tiempos Os voy a estar dando tips y trucos para que podáis llevar vuestras preparaciones al siguiente nivel Para que os sea más fácil empezar con cada preparación y poder seguir un orden Y hacer justamente las cosas que pueden afectar más en el rendimiento del motor ¿Vale? Para que nos entendamos Pero por otro lado estoy muy emocionado de poder anunciar que dentro de muy poquito Va a ser la presentación de nuestra nueva academia, Bullfast Academy Entonces os voy a dejar por aquí debajo un enlace a un grupo de Whatsapp En el que estoy reuniendo a toda la gente apasionada del dos tiempos Que realmente está interesada por entrar en la academia Y en unos cuantos días haremos un directo en el que explicaré todo perfectamente Todo lo que incluye, las ofertas que tenemos, cómo irá el soporte, cómo funcionará todo Y así pues todos podréis ver lo que os vais a encontrar si entráis dentro Así que bueno, no me enrollo más, vamos con el vídeo y lo explicamos un poquito mejor Bueno gente, pues como digo, en unos días vamos a estar haciendo la presentación de Bullfast Academy Así que bueno, no puedo explicar mucho pero así en resumen va a ser una academia totalmente enfocada En la preparación de motores, donde vamos a estar tratando desde los temas más básicos hasta los más complicados Todo lo que incluye en la academia no lo puedo contar todavía ya que lo explicaremos en la presentación Así que como digo, si puedes estar interesado o crees que puedes encajar en el proyecto Te dejo por aquí debajo el enlace al grupo de WhatsApp para que estés allí y así puedas asistir al directo Y enterarte de toda la información importante Me gustaría recalcar que como hace muchísimo tiempo que llevo anunciando este proyecto y se ha alargado todo tanto He querido lanzarlo en preventa y poder ofreceros un precio súper exclusivo y súper económico No me quiero enrollar más, el que esté interesado ya sabe dónde tiene que ir Y el que no, pues vamos a ver un poquito de tips importantes de motores Para que podáis llevar vuestros motores al siguiente nivel A veces en la preparación de motores es importante seguir un orden para no perderte y para siempre hacerlo igual Y bueno, yo cuando empecé sobre todo me encontré el problema de que a lo mejor hacía cosas que como que no servían de mucho Y me pisaban las cosas que sí que hacía bien o incluso hacía cosas mal que me pisaban las cosas que hacía bien Así que bueno, en este vídeo vamos a resumir un poquito en general todo esto Para que os pueda servir y podáis evitar esos errores que a lo mejor yo cometí Así que nada, vamos con el vídeo ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues como he dicho, quiero enseñaros qué es lo que yo haría si cogiera un motor cualquiera de dos tiempos Y pues me quisiera poner a prepararlo Para mí, yo siempre lo digo, pero es como que hay diferentes niveles dentro de la preparación Está el estándar, que no tocamos nada Está el preparado, que es lo que vamos a trabajar hoy Y está el loco, que es el que le echas mil horas, mil días, banco de potencia, pruebas, vuelves a probar, inventos raros Y entonces acabas rascando un poquito más Para mí el que más a cuenta sale es el segundo nivel Porque el stock está muy vacío de potencia Normalmente puedes sacarle mucho En el preparación ya le has hecho lo básico Pues has ajustado un poquito de aquí, un poquito de allá Le has ganado dos o tres caballos Has mejorado la curva Y tienes algo aceptable, algo que funciona Algo fiable Y luego ya está el loco Que ganas un caballo más Rascando mucho A lo mejor depende, ¿no? A lo mejor encuentras algo súper loco y ganas dos o tres caballos Pero normalmente ya empiezas a que Cada día de trabajo es un cuarto de caballo 0,2 caballos, ¿vale? Entonces, bueno, como entenderéis Es mucho más dedicado Son muchísimas horas Y pues, para según qué opciones no vale la pena Lógicamente, si te dedicas a ello Pues oye, es lo mejor que puedes hacer Así que, nada Vamos a empezar por aquí Que tengo unos carters Y voy a empezar por orden Que es lo que yo hago cuando quiero preparar un motor Cuando quiero ajustarlo y mejorarlo un poquito Bueno, pues he preparado diferentes materiales Como veis Para poder enseñaros Lo mejor posible lo que quiero enseñar Así que, bueno Vamos a empezar pues Por lo más básico, digamos Que sería el cárter Mi recomendación En el cárter Siempre va a ser la misma Al principio No os compliquéis ¿Con qué quiero decir con esto? Cuando tú tienes Todas las partes del motor Revisadas Ultra revisadas Puestas a punto Ya no sabes por dónde rascarle potencia Está muy bien Que intentes dejar los carters Perfectos Que si Con un buen acabado Que si arenados Que si rellenar huecos Que si quitar formas raras Está muy bien todo eso Pero Yo veo Una tontería Coger Dejar un cárter de la hostia Tirarte una semana Haciendo el cárter Super perfecto O aunque A lo mejor tú te piensas Que está perfecto Y tampoco ¿Vale? Porque por ejemplo Aquí podríamos ver un error Que eso lo explicaremos ahora Pues tú te piensas Que estás haciendo el cárter perfecto Que el motor va a volar Pero luego coges El cilindro que has comprado Y haces así Y lo tiras Error Estás haciendo justo Lo que menos se nota Es lo que estás haciendo Y lo que más se nota No lo estás haciendo Así que mi recomendación Al principio Es decir Eh Haz un cárter básico Lo que necesita el motor ¿Qué necesita ese motor? Vale Pues mira Por ejemplo Tenemos aquí el ejemplo De un TPR ¿Qué es un TPR? Pues un TPR Es un marca top Aluminio 86 centímetros cúbicos Diámetro 50 Carrera de 44 milímetros Estamos hablando De una preparación ya Medianamente gorda Entre comillas ¿No? Si lo comparamos con Un top rosa Pues es un poquito Bastante gordo ¿No ya? ¿Qué quiere decir eso? Aumentamos la carrera Del cigüeñal El diámetro del pistón Y más cosas Entonces Alojamiento Puede ser que toque El cigüeñal Puede ser que el pistón Cuando baja Toque En lo que es el cárter Puede ser que la biela Roce En el cárter Vale Pues esas son las partes Las primeras partes Que tenéis que revisar Que eso es Para que todo vaya bien Y no explote el motor Cuando tenéis esa parte Solucionada Lo siguiente Pues ¿Qué tenéis que hacer? Vamos a meter una caja de láminas ¿Qué caja de láminas vais a meter? Pues Encarar la caja de lámina Que vayáis a meter Revisar El espacio que os queda Que la lámina tenga Su espacio para abrir Hacer Lo básico En AM6 Que sería este caso ¿Qué recomiendo? Coger Comer un poquito Por aquí Vale Si podéis ver Por aquí Y ya está Recto por aquí Pam Y aquí redondar un poquito El bache yo ni lo quito Lo dejo así Como mucho lo rebajo un pelo Pero ya está Hacer Lo básico Que todo vaya bien Que no vaya todo Apretado Pero hacerlo básico Eso sería por un lado Y luego Pues tendríais que hacer Lo que es el encarado El encarado No os compliquéis Marcar la junta Repasar Dejar todas las formas Igualadas Que sean lo más igualadas posible Y Que es que no has hecho Cosas que son más importantes Que eso Entonces Dejando los carters Un poquito de lado Ya que este vídeo No lo voy a enfocar Totalmente en los carters Nos vamos a lo siguiente Que sería El cilindro A ver Muchos ahora mismo Estaréis diciendo Joder Eloy Pero explica Como hay que hacer los carters Pero tal Pero cual A ver Como entenderéis Es un vídeo Que quiero explicar Un poquito todo por encima Si me centro en los carters En concreto No voy a poder explicar Todo lo demás Entonces Como digo Los carters Hay que hacer Lo básico Yo es lo que recomiendo Para empezar A preparar motores Para ver Diferencias Para empezar a entender Cómo funcionan los motores El carter No es algo Crítico Puedes hacer un mal carter Que si haces bien el cilindro Va a funcionar El motor Ahora Si tú haces el carter De puta madre Y el cilindro lo haces mal A lo mejor ni arranca ¿Vale? Así que hay que Centrarse Por preferencias ¿No? Que es lo más importante Y que es lo menos importante Vamos al cilindro Cilindro A un cilindro Se le pueden hacer Mil cosas También tendríamos Culata Aparte Pero vamos a centrarnos En el cilindro ¿Qué quiero decir con el cilindro? Pues tres cuartos De lo mismo que con el carter Dejaros De tonterías De voy a agrandar Los transfers Voy a hacerle no sé qué Le voy a pulir a espejo El escape Mira Si tú coges el cilindro Tal y stock Tal y como te viene stock Y le coges Y le pules el escape A espejo de la hostia No vas a notar Una diferencia Significativa Ni flipando En cambio Si tú coges el cilindro stock Lo dejas caer Pum Todo bien encarado El carter Solo encarado Su caja de láminas Le mides Los grados Que ya hemos hecho algún vídeo Enseñando a medir los grados Si no Haremos más vídeos Igualmente Y le ajustas Una distribución correcta Lógicamente Hay que saber Qué distribución Dejarle Es un poco difícil A veces Porque cada cilindro Es un mundo Según para lo que Lo vayas a utilizar Pues una cosa o la otra Necesitas unos valores Pero tú coges Y ajustas la distribución De lo que tenga Normalmente lo dejo Podría recomendar Algo estándar Para calle Que vaya bien 190 grados de escape 191 192 Yo no le daría más Así para calle Estándar Hablando de algo genérico Coges un cilindro No sé Por ejemplo Una S al 80 Le repasas El escape Se lo dejas A los grados Que digo Unos 190 grados 188 Ya está Y vais a notar Un cambio Que flipas Coger Revisar el squish Que es el squish Para el que no lo sepa Cuando subes el pistón En la parte más alta De su carrera El espacio que queda Con la culata Lo hemos explicado mil veces Pero por si acaso Pues ese squish Se lo apretas un poquito Bajas el cilindro Para apretar el squish Lo comprimes Le pegas una repasadilla Al escape Y ajustas grados Y vais a notar Un cambio brutal En el cilindro Brutal Lógicamente Para apretar el squish Para comprimirlo más Y todo Pues lo recomendable es Medir compresión Medir el squish Medirlo todo No recomiendo a nadie Empezar a hacerlo todo Venga ahí Sin tener ni idea De lo que tiene el cilindro Entonces ¿Qué es lo que digo siempre? Tira el cilindro al motor Y mídelo Cuando lo tengas medido ya Con sus grados Con su todo Ahí decides Vale Tengo estos grados ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero con este motor? Quiero esto Quiero lo otro Y ahí decides ¿Qué haces? Pero Os recomiendo eso Que os vayáis A lo que funciona Grados Los grados del cilindro Son muy importantes Vais a notar Una buena mejora Vamos a poner que ya tenéis El motor montado Ya tenéis los carters Hechos así más o menos Habéis repasado los graditos Os habéis tirado ahí Vuestro buen rato Dejando los grados perfectos ¿Qué sería lo siguiente? Encendido Dejaros de movidas Manual Instrucciones Y caláis el encendido Como os pone Y probar Primero probar así No os calentéis más la cabeza Probáis encendido Probáis el motor Hostia No acaba de ir bien ¿Qué es lo siguiente a revisar? Carburación El carburador Es una de las piezas Más importantes En la puesta a punto El encendido Es muy importante Pero es que el carburador Es igual de importante Si tienes una mala carburación El motor Puede pasar de dar 30 caballos A dar 28 O 25 O 20 Por una mala carburación A mí me ha pasado Por una mala carburación Y me ha pasado Por un mal encendido ¿Vale? Por tener mal el encendido Nunca subestiméis La importancia De la puesta a punto Mucha gente se centra Solo en el cilindro Y luego dice Ah es que no corre el cilindro Claro No llevas una buena carburación No has ajustado bien el encendido Ahí Puedes estar perdiendo Muchísima potencia Volviendo un momento Al tema del cilindro Me gustaría recalcar La importancia también De la culata La forma de la culata Es muy importante Las formas que se le dan Al cilindro por dentro A los tranfes del cilindro A las lumbreras de escape Todo eso Es súper importante Tanto en la potencia final Como en la curva De potencia Pero como he dicho al principio Este vídeo Quiero centrarlo En lo más básico Yo entiendo Que cualquier persona Que quiera empezar a preparar Lo que quiere es Hacer algo en el motor Y notarlo Yo por lo menos Cuando empecé Con la preparación de motores Yo cogía mi moto Emocionado Después de haberle tocado algo Y decía Mierda No noto nada ¿Por qué? Porque hacía cosas Que no se notaban Entonces yo ¿Qué es lo que recomiendo? Que empecéis por las cosas Que se notan Unos graditos Por aquí Un no sé qué Por allá Y lo vas a notar Si te lías A intentar buscar La mejor forma De la lumbrera de escape Porque no sé qué Al final no vas a encontrar nada Porque la forma De que sea así O que sea así Cambia poco Cuando estás todavía Empezando ¿No? Entonces bueno Decir eso Que hay muchas más cosas importantes Si tuviera que explicar Todas las cosas importantes De un cilindro Pues nos tiraríamos aquí Diez vídeos No puedo hacerlo ¿Vale? Para eso he creado La academia En la que le dedico Un vídeo de una hora A cada cosa Para explicarla perfectamente Y en cada módulo Hay diez vídeos Y hay un puñado de módulos Porque si no Es imposible explicarlo Todo perfectamente No se puede Tendría que explicarlo mal Y no se puede Así que bueno Lo dicho Tener en cuenta Que todo lo que estoy diciendo Hoy en este vídeo Pues es todo Muy básico ¿Vale? Si quieres ver resultados ¿Qué es lo más importante? Grados Que el cilindro encaje Y la biela no roce Que tengas un squish Aceptable De 0.7 0.8 0.9 Algo así Pues ya no te va a tocar El pistón Si lo aprietas demasiado Te puede llegar a tocar El pistón ¿No? Entonces Iros a las cosas básicas Y notaréis cambios De cómo viene de fábrica Luego hay cilindros Que vienen muy bien De fábrica Por ejemplo TPR Es un muy buen ejemplo ¿No? Es un muy buen ejemplo Si tú coges el TPR Y lo mides de fábrica Dirás Coño ¿Y qué le toco de aquí De los grados? Si vienen súper bien Pues mira El TPR Por ejemplo Los grados Yo no se los suelo tocar demasiado Le pego una repasadita En algún sitio Alguna forma que le cambio Pero lo toco bastante poco Por ejemplo En el TPR Lo que a mí me gusta hacerle Es un poquito Ensanchar el área de escape Ganarle un pelo De área de escape No mucha tampoco Pero un poquito El área de escape Al final lo que nos va a hacer Es también ganar altos Entonces No nos llevamos Las revoluciones A más O sea Mejor dicho No nos llevamos la potencia A muchas más revoluciones Pero sí que ganamos Un poquito de potencia En el pico De donde tenemos Ahora mismo la potencia Es un poquito difícil Explicarlo así Pero bueno Yo creo que se ha entendido Me gustaría volver Un poquito a los carters Y mencionar un poco Fallos que por ejemplo Tenemos aquí como ejemplo ¿No? Comer de más Lo que he dicho antes Por querer Ganar más potencia En sitios Donde no la vas a ganar Al final lo empeoras Limamos por aquí Que esto Digamos Si el cilindro encaja Para que nos entendamos Así Ahí pues ya me dirás Tú para qué ¿Qué quieres subir la gasolina? Para aquí Para el pistón No tiene sentido ¿Vale? Entonces Limar en algunos sitios Que no hay que limar Esto que nos hace Descomprimir el cárter Nos hace un cárter muy grande Pierde pre-compresión Perdemos potencia Querer limar Los transfers Enormes Hacerle mucho agujero Mucha conca Mucho Todo Nos pierde Potencia ¿Qué más nos puede Empeorar? Pues por ejemplo En AM6 Comer de más El bache Si comemos demasiado El bache Vamos a hacer Muchos agujeros Que a lo mejor No son necesarios Y vamos a tener Un cárter Que se puede rajar Que se puede romper Que no vale la pena Reventar tanto el cárter Porque a lo mejor Para ese cilindro Como puede ser un TBR No es necesario ¿Qué más cositas Tenemos por aquí? Mira Otro fallo Estos cárteres Hay que decir Que son de pruebas De para tirar ¿Sabes? Esto no lo he hecho yo Pero los tengo aquí De pruebas Por ejemplo ¿Veis aquí este chaflán? A ver si lo puedo enseñar ¿Veis aquí este chaflán Que está comido? Esto lo que nos va a hacer Es aquí Tener Menos apoyo De la junta Menos fuge Tener problemas De este estilo Esto no nos mejora En nada ¿Qué nos mejora esto aquí? Si aquí va la caja De láminas pegada La gasolina Entra ya más para adelante Toda la mezcla de gases Aquí no tiene ningún sentido Tampoco por ejemplo Esta comida ¿No? Entonces como digo No es necesario comer tanto Hay que hacer lo básico Por ejemplo En este caso Esto es un derbi Podríamos tener un ejemplo De algo que bueno No estaría demasiado mal ¿Vale? Que sería Admisión normal Sin tocarla Sin tocarla Recortamos un poquito Por aquí Como veis Y un poquito De redondeo para abajo Y ya está Y chim pum Luego Le hacemos La forma del cárter Que o sea De los transfers Que necesitemos Y ya está No hay que hacer nada más No hay que hacer inventos raros De comer de más Ni repasar por aquí Y por allá Nada Comer lo justo Es lo mejor Bueno pues ahora ya hemos visto Los cárter Las formas que van bien a hacer Las que no hay que hacer O sea Ya tenemos un poquito De base de los cárter En el cilindro Ya os he estado explicando Pues hay cositas Que a lo mejor no se nota tanto Por ejemplo Una de las preguntas Que me hacéis mucho Es eso ¿No? Pulir escape a espejo Sinceramente Yo todavía creo que no pulió Ningún escape a espejo Uno o dos Pero es una cosa Que se nota medianamente poco Y no lo veo necesario hacerlo Cuando todavía estás testeando Cosas más importantes Como puede ser La distribución El squish La compresión de la culata Son cosas muchísimo más importantes Que pulir un escape a espejo Y ahora me gustaría terminar el vídeo Con otra parte muy importante Que hay mucha gente que se deja Y yo he pecado de eso también Así que me gustaría compartirlo con vosotros Que es centrarnos en Dejar perfectas las modificaciones Los grados El ajuste del cilindro Y dejar de lado Otras cosas Como pueden ser El sellado de las juntas El sellado de los retenes El buen estado de los embragues Un buen ajuste de los embragues Y todo eso Es No más importante Pero sí necesario Porque si tú preparas un cilindro De puta madre Tiene una potencia impresionante Pero no has ajustado bien el embrague Vas a hacerle Y solo patina Y no hay manera de que eso funcione Pues hay que saber también Cómo modificar o ajustar los embragues Para poder soportar las potencias Que estamos sacando Con el material que tenemos Pero es que Con las juntas y los retenes Es otra cosa que a lo mejor subestimamos mucho Y es No pasa nada Mientras que no pierda aceite por ahí No pasa nada Pero es que El motor de los tiempos Tiene una peculiaridad Y es que la cámara de combustión O sea Mejor dicho La cámara de 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 precompresión Es totalmente Aparte O separada De lo que es la caja de cambios O el exterior del motor Está totalmente sellada Entonces si nosotros tenemos Ya sea la junta de la caja de láminas Ya sea El reten del cigüeñal La junta del cilindro Cualquiera De esas uniones Tiene una pequeña fuga de aire Ya sea que fuga aire O que le entra aire Nos va a joder Completamente Podemos perder potencia Podemos gripar el motor No se varía la carburación O sea En serio Es una parte muy importante El comprobar las fugas Tener los retenes en buen estado Eh... Mucha gente dice Mira que mal Que tiene pasta de juntas Por todos lados Pues eso se hace justamente Para no arriesgarse Para saber que al estar todo sellado Con pasta de juntas Bien puesto No hace falta echar un kilo tampoco Echarlo justo Pues te aseguras De que no va a haber ninguna fuga Y en serio Eso en el motor dos tiempos Hay que tenerlo Muy en cuenta Hay veces que es mejor Tener en cuenta Los fallos Que no hay que cometer Que las cosas buenas O modificaciones buenas Que hay que hacer Es mejor no hacer modificaciones buenas Que tener fallos Porque a veces los fallos Se van a comer A las buenas modificaciones Por ejemplo Me gustaría enseñar Un par de cositas Que le he hecho a este motor Que es justamente para eso Para evitar problemas Esto Le he echado aquí Una pasta de juntas Para poder Eh... Hacer que el reten No se nos salga Hacia afuera Porque los retenes En AM6 En Derby menos Pero en AM6 Suelen salirse El del lado del Del encendido Por la pre-compresión Del cárter Se suelen Echarlos para afuera Así que le metemos Esta pastita de juntas Y así no se salen Evitamos un problema Una posible fuga Que te puedes volver loco Por ejemplo Por aquí Debajo de la junta Podemos ver Esta pastita verde Esto es Manumastic Y que pasa Que como le hemos comido Los transfers Para encararlos Aquí podéis ver Se nos quedaba Muy poquita base De... De sellado Así que yo le hice Como le agrandé La base del cilindro Para que nos entendamos Con bicomponente Para que la junta Como veis ahora Tiene mucha más área De sellado Y nos evitaremos Posibles fugas Por ahí Así que tanto Hay que tener en cuenta Las modificaciones Por ejemplo En este cilindro Podemos ver Lo que decía antes Que el escape Está ahí Un poquito estirado Está guay Pues ese escape Está un poquito estirado Para ahí Para ganar potencia Bla 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 Los transfers Están repasados Las formas Todo Pero Luego hay que tener También en cuenta Como digo Las cosas Para no perder potencia No perder la potencia Que hemos ganado Perderla por una simple fuga Por una simple junta Pues si os gusta Todo este mundillo De la preparación Y de los motores De los tiempos Os dejo por aquí Mis redes sociales Para que les echéis un vistazo Y le deis ahí Un buen follow Que ahí vamos subiendo También cositas Y cada vez más Estamos dándole Al tema de los motores Tema de CNC Estamos haciendo piezas Muy guapas También hay que decir Que subo cosas de coches Pero bueno Seguimos con las motos No nos olvidamos Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido un vídeo Un poquito más teórico Un poquito más hablando Pero con una información Muy interesante Que espero que a todos vosotros Os haya ayudado Recordad que podéis Echarle un vistazo A toda la info De la academia En el link que os dejo Por aquí debajo Y bueno Pues todo esto De los motores Lo explicamos Muchísimo mejor Todo separado Por módulos Por pequeñas clases Todo lo que os podáis imaginar De los motores De dos tiempos De las preparaciones De motores De este estilo De Derby de AM6 Lo tenéis en este curso Y además Con un soporte Para ir resolviendo Todas vuestras dudas Que es lo que Para mí es más importante Porque a mí me gusta Ir resolviendo Cualquier duda Que me salga En ese momento Me gustaría recalcar Que el precio Que tenemos ahora mismo En la academia Es por estar en preventa Por confiar en nosotros Y entrar Antes de tiempo Ya que realmente Todo el valor Que aportamos Todo lo que regalamos Dentro de la academia Todo el soporte Tiene un valor Muy superior Y para siguientes ediciones Le subiremos el precio seguro Pero para esta edición He querido dejarlo A un precio Lo más reducido posible Para compensar A todos los seguidores Que han estado esperando Este curso Que le anuncié Hace muchísimo tiempo Y bueno Yo creo que Os lo merecéis Así que Lo dicho Os recomiendo Que le echéis un vistazo Y aprovechar la oferta Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Y como siempre Mucho gas Que le echéis un vistazo